hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de la aplicación old o es que te va a permitir tener en tu dispositivo ios 4 instalado de una manera absolutamente legal gratuita y no necesitas el jailbreak lo que vas a ver a continuación funciona en cualquier versión de ios y funciona en cualquier iphone y en cualquier ipad y te va a permitir estar recordando tan buenos tiempos que se vivieron en esos años con un ios realmente histórico y todo esto es gracias a sein que ha creado una herramienta realmente increíble que te voy a mostrar a continuación cómo estarla utilizando directamente desde el app store así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencemos lo primero que vamos a realizar es estar ingresando a la tienda de aplicaciones al app store y vamos a ir abajo donde dice el buscar allí en la lupa y vamos a estar escribiendo test flight esta aplicación que es absolutamente gratuita pesa solamente 10 megas así que presionamos allí en descargar y una vez que la haya instalado allí en nuestro dispositivo lo que vamos a hacer es estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción y donde aparece allí o es empezar pruebas lo vas a estar presionando ya este mensaje simplemente tienes que darle allí en aceptar y luego este mensaje le das allí en instalar y esperas a que todo este proceso allí finalice una vez que lo haya realizado se va a estar habilitando y el botón de abrir así que ahora simplemente puedes tocar ese botón o estarte dirigiendo acá a la pantalla de inicio y ahí lo vamos a estar teniendo aparece con ese círculo amarillo porque es una versión beta así que lo vamos a estar presionando y cuando termine de cargar ahí lo vamos a tener si es que le das el permiso para acceder a apple music tu actividad musical y los vídeos vas a poder estar visualizando también todo este contenido dentro de la aplicación así que vamos a presionar allí en ok le damos acá en siguiente luego acá en comenzar prueba y ahí lo vas a tener mira nada más todo lo que es la pantalla de bloqueo va a estar detectando en la parte superior todo lo que es el carrier de tu operadora mira la barra de estado del wifi que buenos tiempos fueron aquellos y aparece el clásico deslizar para desbloquear y el botón de inicio así que lo vamos a estar realizando es bastante fluido como puedes ver así que una vez que lo realizamos ahí nos van a estar apareciendo las aplicaciones podemos estar explorando acá en nuestra pantalla de inicio ese fondo de pantalla cuántos recuerdos en realidad tenemos acá todo lo que es el buscador y vamos a comenzar de inmediato con lo que es la aplicación de los ajustes así que la vamos a estar abriendo y nada más tenemos acá todo lo que es el modo avión tú lo puedes activar o desactivar y desde acá mismo tú puedes estar visualizando exactamente cuáles son las redes que está detectando allí tu dispositivo así que no es una ficticia es la misma a la cual ahora está conectada allí tu dispositivo puedes estar viendo todos estos ajustes desde acá también puedes estar viendo cómo eran las notificaciones en esos años simplemente era activar o desactivar y también todos los servicios de localización ahí lo tenemos con la aplicación de la cámara para estarlo encendiendo si lo quieres apagar simplemente deslizas hacia la izquierda y todo lo que tiene que ver con el carnet con tu operador ahí aparece para que lo esté detectando automáticamente y respecto a los sonidos ahí te va a estar apareciendo el ringtone el volumen si es que quieres que esté vibrando o no tú puedes configurar todo aquello y también respecto al brillo de la pantalla también lo puedes estar modificando con este slider repito anda bastante fluido y lo que es el wallpaper el fondo de pantalla acá también tú puedes estarlos cambiando te va a estar mostrando todos los que habían allí en esos años por ejemplo podemos colocar todo lo que es esta ola le colocas allí en set y te pregunta dónde lo quieres realizar pantalla de bloqueo en la pantalla de inicio o en ambos así que presionó allí en ambos y ahora para estar viendo los resultados presionamos allí el botón de inicio va a tener una pequeña vibración allí lo que es tu dispositivo y ahí lo vas a tener así de simple tal como se realizaba en aquellos años y también tenemos acá la opción de general y si es que vamos arriba bien about en información puede ver que incluso aparece una versión de ios la 4.3 que aparece ahí de almacenamiento eso es correcto es tal cual lo que a mí me queda a mí que son unos 13 gigas libres y en el número de aplicaciones que aparece que son 19 es simplemente un número respecto a las que están instaladas acá dentro de lo que es este entorno de ios 4 y acá tú puedes estar explorando cada una de estas funciones y muchos otros sectores hay algunas aplicaciones que hay que aclarar que no están funcionando todavía por ejemplo la de mensajes a ti te va a aparecer esta notificación que pronto esto va a ser corregido así que no te preocupes simplemente yo va lanzando actualizaciones y va a funcionar y respecto a todo lo que son las fotografías te va a estar preguntando si es que tú le das permiso a la aplicación para estar accediendo a ellas bueno yo voy a colocar acá que darle todo lo que es el acceso para que vean cómo es que funciona luego podemos salir local de la aplicación de las fotos y podemos también estar accediendo a lo que es a la aplicación de la cámara me pregunta si es que le doy los permisos para estarlo realizando le doy allí en ok y si te das cuenta bueno ahí estoy grabando el vídeo ahí está mi computador al micrófono también le voy a estar dando ok y también puedo estar haciendo un cambio con la cámara delantera y trasera y acá lo puede estar teniendo mira nada más como deslizó para estar teniendo las funciones de vídeo todo directo acá en lo que es esta aplicación que me llama muchísimo la atención como lo han conseguido ahora podemos estar accediendo ya las fotos y si te das cuenta ya el camera roll no está apareciendo el famoso carrete con todas las fotografías que nosotros tenemos allí en nuestro dispositivo presionamos allí en el botón de inicio no sé que ingresamos allí a los mapas vamos a ver que efectivamente están funcionando allí sin ningún problema tú puedes estar realizando todo lo que es este recuerda nada más esos años como podría estar cambiando también el estilo del mapa luego personas ahí para estarlo bajando y lo va a estar realizando funciona realmente increíble también puedes estar buscando alguna dirección si es que lo deseas allí en la parte superior simplemente la escribes y vas a poder estar llegando hasta ella si es que volvemos acá a nuestra pantalla de inicio y si es que ingresamos allí a la aplicación del clima también tú vas a poder estar viendo estas tarjetas y si quieres estar cambiando la ciudad recuerda que se hacía presionando en la letra y de la información que está en la esquina inferior derecha y una vez que lo tocas tú puedes estar acá cambiando lo que es el orden de las ciudades puede modificar abajo si es que quiere la temperatura en grados fahrenheit o en celsius y si es que tocas arriba en el signo más incluso puedes estar cargando allí tu ciudad presionamos allí en don nos vamos a volver acá lo que es al inicio y si es que ahora ingresamos allí a las notas y tocamos allí en el signo más vas a poder estar escribiendo notas como se hacía en esos años mira nada más como se está viendo con las mismas letras la misma tipografía que teníamos en esos años puedo presionar allí en don luego voy atrás allí en notas y va a estar quedando está y guardada en el dispositivo y también tienes allí la carpeta de utilidades donde está el reloj la calculadora la brújula y también las notas de voz y podemos también estar ingresando al app store mira nada más la tienda de aplicaciones como era en aquellos años y las cosas que se podía estar obteniendo en aquellos días ahora simplemente tú puedes estar ingresando a cualquiera de ellas que si te das cuenta incluso están aplicaciones actualizadas si bien no la vas a poder estar instalando dentro de este entorno de ios 14 al menos puedes tener todo lo que es el preview de cómo era el app store en aquellos años luego si es que vamos allí a la parte del teléfono también puedes estar ingresando acá a la parte de los contactos de preguntas y que le dan los permisos si es que tocamos allí en ok vamos a poder estar los visualizando y ahora vamos a poder ingresar a cualquiera de ellos y si es que presionamos allí el equipo vamos a tener el teclado mira nada más como se puede estar viendo vaya nostalgia tener que estar viendo esta aplicación del teléfono de esta manera y también podemos estar ingresando a safari y acá nos va a estar cargando tal como en aquellos años y acá puedo estar escribiendo por ejemplo profe juan antonio y ahí me aparecen los resultados y puedo estar viendo toda la información y está realizando esta navegación tal como lo hacíamos en aquellos años en ese safari acá lo puedes ver de hecho puedes presionar allí en todo lo que son las pestañas para estarlas viendo en modo de tarjetas y puedes estar cambiando entre una y otra estar cerrando estar presionando allí para tener una nueva página y así poder seguir buscando el contenido que tú desees como se hacía en esos años y eso sería todo por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chau chau